¿Qué es el premio de Modric? El premio de Modric ha marcado la diferencia y por eso sin duda que se gana o como ha ganado los premios anteriores es merecidísimo. Es siempre una incógnita porque no sabes qué rendimiento puedes tener a nivel individual, no sabes qué ciclo el club puede tener a nivel colectivo, pero creo que Modric individualmente ya venía siendo un jugador consagrado, de gran calidad internacional y no me extraña que ha crecido y que el Madrid también lo haya ayudado como club y como equipo a conseguir todos estos troféus. Ahora es difícil, no sé, he jugado con tanta gente. Yo creo que Modric tiene unas características muy personales, aunque físicamente, pero sin duda que es un jugadorazo, ¿no? Y además es un buen amigo, así que solo puedo decir cosas buenas de él, que se asimile a alguien con quien haya jugado. No lo sé, es difícil ahora decirte a alguien porque tampoco me sitúo muy bien ahora en términos de cuántos jugadores que he tenido como compañeros, ¿no? Bueno, yo vivo aquí, bueno, yo vivo en Madrid, no hemos jugado nunca juntos, pero hemos coincidido en diferentes lugares a través de amigos y entonces pues hemos tenido la posibilidad de convivir algunos momentos familiares también. Y sin duda que es una gran persona y me alegro muchísimo que este año pues haya conseguido todos estos títulos individuales. Bueno, aparte de Cristiano, Messi, yo creo que Griezmann ha hecho un gran año, MVP, Neymar, Hazard, yo creo que son jugadores que en las diferentes competiciones lo han hecho muy bien. Yo creo que es fácil porque los jugadores no son los mismos, los sistemas no son los mismos, los adversarios no son del mismo estilo. Entonces, cuando la calidad baja es muy difícil que un solo jugador pueda ganar un torneo como un mundial, te puede hacer la diferencia en un o otro partido, pero yo creo que es muy difícil que si no tienes un grupo de calidad y un buen equipo pues te pueda ser campeón o salir ganador. Y por eso creo que es la gran diferencia, no tiene nada que ver el sistema de juego, como juega en el Barcelona, como estás con la Argentina. Además, los problemas no serán los mismos, así que hay muchos handicaps que pueden hacer con que el rendimiento no sea mejor. Bueno, seguro que sí, si se dan las circunstancias que al final de cuentas, para ser protagonista y ser una referencia, tienes que tener una cierta situación, no solamente la calidad, que eso lo tiene de sobra, pero lógico que tienes que imponerte, tienes que tener la personalidad, no sé, tener influencia en el ciclo de los equipos donde estás, marcar la diferencia, no sé. Hay muchas cosas, pero seguramente sí, hasta el momento, pues, disco, pienso yo, mi opinión es que en los anteriores años quizás no ha tenido la continuidad, ¿no?, de que necesita para demostrar todo su potencial y ahora, pues, en los últimos años lo tiene y está demostrando la calidad que tiene. Seguro, yo creo que los grandes jugadores encajan siempre en los grandes equipos y en cualquier lado. Yo creo que hoy en día es uno de los jugadores más desequilibrantes, que es difícil de encontrar porque no hay mucho mercado. Tiene gol, tiene desborde, tiene experiencia, así que es de los grandes jugadores que hay. ¡Gracias!